Un, dos, tres, y... Usted que se va pa' lejos Déjeme un pa' que te velas Un, dos, tres, y... Usted que se va pa' lejos Déjeme un pa' que te velas Para velar este muerto, ay, sí Este que muere de pena Para velar este muerto, ay, sí Este que muere de pena Porque se va a sumer, se, se va Ay, porque se va a sumer, se, se va Ay, porque se va a sumer, se, se va Ay, sí Ay, porque se va a sumer, se, se va Y me deja solita por la mañana, que es cuando me gusta darle besito Me gusta que hagamos chocolatico y nos volvamos a meter a la cama Y me deja solita por la mañana, que es cuando me gusta darle besito Me gusta que hagamos chocolatico y nos volvamos a meter a la cama A usted que tanto le gustan las empanadas de queso A usted que tanto le gustan las empanadas de queso Llévese una pa'l camino, ay sí, y tenga pronto regreso Llévese una pa'l camino, ay sí, y tenga pronto regreso Que ya se va a subir, se se va Ay que ya se va a subir, se se va Ay que ya se va a subir, se se va Ay que ya se va a subir, se se va Y me deja solita por la mañana, que es cuando me gusta darle besito Me gusta que hagamos chocolatico y nos volvamos a meter a la cama Y me deja solita por la mañana, que es cuando me gusta darle besito Y me gusta que hagamos chocolatico y nos volvamos a meter a la cama Y me gusta darle besito Y me gusta darle besito Y me gusta darle besito Y me gusta que hagamos chocolatico y nos volvamos a meter a la cama Y me gusta darle besito Y me gusta darle besito